...de misterios y cosas inexplicables, que todavía no entendemos y no sabemos. Sobre todo cosas paranormales. El día de hoy les voy a hablar de una que es en los juzgados. No sé si han oído hablar del edificio de los juzgados de ahí de patriotismo 234. Es un edificio de cristal de 22 pisos. Hoy les voy a hablar de lo que ha pasado ahí, y que ya varias personas aseguran haberlo visto. Se cuenta que ahí se aparece el fantasma de una persona, ya a altas horas de la noche, que se aparece el espectro de un muchacho de unos, como de entre 18 a 20 años más o menos. Se dice que lo han visto en los pasillos. Ah, pues, de hecho, donde más, más, más lo han visto, es en el primer piso mesanín del edificio. Se dice que este espectro vaga por los pasillos y por los elevadores del primer piso, y algunas veces en uno que otro piso del edificio. Pero donde siempre está, es en mesanín. Policías y personal de intendencia que se quedan hasta altas horas de la noche, personal de seguridad, o incluso hasta los mismos empleados en el día, empleados han escuchado ruidos y han visto sombras. Se creen que se trata de él. Muchos otros empleados a plena, pues, no sé, a pleno, dicen que a pleno dos de la tarde, más o menos, lo han visto caminando por los pasillos. Policías y personal de intendencia que se quedan hasta tarde ahí, a altas horas de la noche, lo han visto y aseguran haberlo escuchado. Se caen cosas, se mueven cosas sin razón y sin explicación. También aseguran haber visto a una persona en los elevadores y que cuando volteas, ya no está. Esto pasa ahí en los juzgados del edificio de patriotismo. Ese edificio abre aproximadamente a las ocho de la mañana y ya están llegando todos los empleados. Salen algunos a las tres, cuatro o cinco de la tarde, aproximadamente a esa hora, por lo que ya después de las cinco o seis de la tarde el edificio está totalmente vacío y ya sin gente. Eso quiere decir que el edificio ya en la noche está solo. Pasa mucho tiempo, demasiado tiempo solo. Y ahí es cuando empiezan a pasar las cosas paranormales. Con este, pues, con este espectro, cuenta la leyenda que es un espectro de un joven que se murió en los elevadores. No se sabe exactamente qué le pasó. Pero muchos cuentan que se suicidó. Muchos otros dicen que se accidentó. Muchos otros dicen que a lo mejor lo asesinaron. Nadie sabe, pero sí se asegura que se muere de una forma bastante fea. Porque las personas que aseguran haberlo visto dicen que tiene una mirada de profundo dolor y de desesperación por no poder encontrar la luz y no poder descansar en paz. Se cuenta que es el fantasma de un, pues sí, como de un muchacho. Les repito, como de unos 18 a 20 años o aproximadamente de esa edad. Si tú trabajas en este, en ese edificio y lo has visto o has tenido alguna experiencia o algo relacionado así, algo paranormal, puede ser él. Solo trata de ignorarlo. No le hagas caso. Porque dicen que hacerle caso es peor. En el peor de los casos dicen que no es realmente un espectro, o sea, un simple fantasma. Muchos aseguran que es una energía, pues ahora sí que mala, o que es una entidad negativa, no se sabe. Pero dicen que lo ignores. Si lo llegas a ver, ignóralo. Simplemente así, es como si no existiera. Y vas a poder, vas a poder librarte de él. Esa es la mejor arma para hacer que se aleje de ti. Pues bueno, hasta hoy la leyenda de hoy. Buenas.